y qué onda amigos de youtube aquí les hable jesus christ comentándoles hablándoles acerca de todo lo que quieran que suba pues esta vez les traigo un tutorial de cómo usar kinemaster kinemaster que está en la play store es gratuito pueden comprar la versión pero yo tengo la versión normal la puedo hacer la verdad cuánto cueste y pues pues vamos a comenzar les vamos a enseñar un tutorial de cómo editar su vídeo en vez de estar en computadora y estar aquí en el celular que es más fácil o en las tablets pues entramos a la aplicación la verdad que la aplicación pues tiene una interfaz muy fácil y pues como vemos acá en la derecha están más abajo está borrar el vídeo al lado dice compartir en las opciones del kinemaster pues un ejemplo le vamos a dar más para agregar y se seleccione los medios introduzca el título le vamos a dar omitir porque ya más o menos no sé cómo se usa y pues está cargando y ahí está pues la interfaz es muy fácil abajo lo que ven abajo dice 0000 en la línea de tiempo de su vídeo arriba en la pantalla donde va a estar su vídeo los botones del lado que dice fecha de arriba y más el para regresar su proceso el botón de la ruedita ganaje es para editar editar el vídeo no editar el audio me ha dicho editar el audio de su vídeo donde dice reggae es para grabar para grabar la voz aquí mismo pero no sé si le recomiendo depende donde está la música es para grabar música abajo son los tipos de escena y como ven hay muchos tipos de escena y pues arriba pues es para seleccionar nuestros vídeos imágenes lo que sea yo en ejemplo voy a seleccionar pues un vídeo que tengo que todavía no lo he editado y lo voy a editar ahorita mismo ok ahí está ya el vídeo en la pantalla y abajo está la línea de tiempo y ahorita les voy a enseñar como ya más fondo porque es un poco largo de usarlo como ven a installar desde el tiempo una vez o dos ese qué quieras Y pues aquí dice el tamaño o el tiempo que le quieres dar a tu video El volumen que le quieres dar Los efectos Este es para recortar Este es para cambiarle el color de la escena Este es para editarle el brillo La iluminidad O más efectos Realizarlo Aumentarlo Este es para Este es para guardarlo Pues ya que ha terminado para guardarlo en tu celular Y el último es para Agregar el tamaño De tu video Bueno esta vez vamos a editarlo Para darle efectos Nos vamos a darle effects Nos vamos a etiquetas Aquí le dan otras opciones Poner caritas Borrarle Digo Ponerle un color agradable Al lado de Al lado de tu video Lo que se ve negro en los lados Quitárselo y ponerle un color más bonito Y arriba pues el pincel El pincel, lápiz, plumón Que quieres usar para pintarlo A lo largo del tamaño Las flechitas de abajo La que va a la izquierda y derecha Pues para aumentar O disminuir tu proceso Donde está acá una montaña y un sol Es para Es para agregar imágenes Que ahorita les voy a enseñar La donde hice el AT es para agregarle texto Pues abajo están todas las caritas Que vienen ya desde el programa Pero lo que vamos a hacer ahorita es borrarle El fondo que está en los lados O ponerle un color bonito Bueno vamos al color Y pues de su agrado No se cual sea Pero yo voy a escoger un Amarillo Vamos al de este Y voy a empezar a pintar Les recomiendo que en la orillita de su video Que es esta Le den con un pincel muy delgado Con un lápiz muy delgadito Ya que es la hora de ponerlo Pues se va a ver muy mal De este video Pues vamos a empezar a pintarlo Y no voy a poder hablar Por un momento Porque tengo que estar concentrado Y como ven Pues ahí están ya los lados Vamos a regresarle Porque Iba mal Y no voy a dejar y pues seguimos perdon por el retraso por que tuve una falla pues ya saben pues le dan en la linea de tiempo le dan en FX en etiquetas toque para quitar la escritura a mano o la capa de etiquetas le dan ahi un click pues ya le empiezan a borrar a su ya le empiezan a colorir a su gusto como ven ahi estan ya las orillas para darle no pues la aumentamos ya que ya es mas facil de hacerlo como les digo es a su gusto colorearlos no a mi gusto aqui es para agarrar la pantalla para que tengan mas espacio esperen un momentito voy a estar de regreso y 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